... Buenas tardes señoras y señores, el cambio climático está multiplicando los procesos de innovación y de investigación... ...en mejoras vegetales, semillas, para combatir precisamente esos fenómenos... ...y ofrecer al agricultor nuevas herramientas con las que desde luego seguir trabajando. Castilla Mancha está produciendo ya el 20% de la semilla certificada que se presenta... ...como la solución más solvente para poder sortear estos episodios como largos procesos de sequía... ...como hemos vivido prácticamente hasta el año pasado y todavía algunas provincias como Albacete. Los semillistas de todo el país se han concentrado en Toledo para efectivamente actualizar la información... ...transferir todo ese conocimiento fruto de las inversiones de las empresas obtentoras y de la investigación. Castilla Mancha es la región que más producción tiene de semillas certificadas... ...en el conjunto del Estado supone el 20% y de todas las regiones somos las que más consumo tenemos... ...de semillas certificadas y es importante que en un contexto como el que estamos de cambio climático... ...en un contexto en el que necesitamos nuevas semillas para ir a estos ecoregímenes... ...es importante que sean semillas certificadas. El sector semillas que es importante de cara a que el agricultor tenga una rentabilidad... ...y tenga una mayor producción pues se basa fundamentalmente en una obtención vegetal... ...en una genética que como te digo tiene que estar localizada en cada uno de los sitios de producción... ...y vea como el cambio climático afecta a una zona, a un tipo de suelo, a un tipo de ubicación. Como han visto las imágenes que nuestro compañero Ángel Sánchez Crespo está participando con los semillistas... ...en ese simposium en Toledo, enseguida lo desarrollamos. En el rincón de la caza les cuento que algunos de nuestros mejores tiradores... ...ya están buscando billete de avión para Tenerife... ...donde el 1 de junio se disputa el Campeonato de España de recorridos de caza. Y lo hacen después de conformar la selección regional... ...tras disputar el Campeonato Autonómico en el campo de tiro de Méntrida aquí en Toledo. Enseguida les vamos a contar también quién se llevó la victoria en cada categoría. Es 10 de mayo de 2024, la actualidad también pasa desde luego por Expo Vicamán... ...segunda jornada en la Feria Agrícola y Ganadera de Albacete. La subasta de sementales de Agrama protagoniza la segunda jornada de la Feria Expo Vicamán de Albacete. La búsqueda de la calidad genética sigue siendo el objetivo de estas pujas... ...para mejorar los rendimientos lecheros. En Talavera de la Reina el sector también recupera desde hoy la tradicional fiaga. Más de 700 jóvenes han presentado ya su proyecto de incorporación al campo. La convocatoria de la Consejería estará abierta hasta el 17 de junio. Tras ampliarse para hacer coincidir esa fecha final con la de planes de mejora... ...que también está a su alcance, se han previsto nuevas inversiones para mejorar la explotación. La agricultura de precisión mejora la rentabilidad de las explotaciones... ...y facilita el trabajo de los profesionales. Con ese objetivo y el de la empleabilidad se ha formado a este grupo de mujeres dentro del plan Allen Rural de Fademur... ...que busca mejorar la situación de más de mil mujeres de toda España del ámbito rural en el sector agroalimentario. ¡Alevillo! ¡Buenas tardes! Aquí voy a ir asegando de unos guisantes que tienen mucha mierdecita... ...por que se ha podido curar y lo vamos a quitar. Eso sí, para tener careo cerquita. Porque mira dónde está la nave, ya te lo enseñaré... ...luego al próximo vídeo ya te mando la maquina de la oreña que ya está puesta. Bueno, pues ahí queda el mensaje de la familia Ludeña... ...segando guisantes, como veíamos, para forraje, bien cerquita de la nueva nave ganadera... ...lo explicaba, con lo que nuestros amigos están santos, también se va a incorporar a la actividad. Por cierto, ya saben que está en plazo la nueva convocatoria de incorporación... ...un poquito más de un mes, pero entramos ya en la recta final hasta el 17 de junio... ...con una ayuda básica desde los 37.000 euros... ...hasta un máximo de 60.000 si cumplen las condiciones de las bases. Hay tramos de prioridad, por ejemplo, para los ganaderos en esta convocatoria... ...en cuanto a la incorporación y también para los planes de mejora que presenten... ...si residen zonas con problemas de despoblación intenso o extremos... ...y si es mujer, quien presenta también el proyecto de incorporación... ...tendrá más puntuaciones a la hora de optar a esas ayudas, a esos tramos. Hasta el 17 de junio opera el plan de incorporación... ...pero también los planes de mejora que puedan presentar... ...con otros 25 millones de euros de presupuesto. 25 incorporación, 25 planes de mejora. Aunque en este momento la Consejería de Agricultura dice que no descarta... ...tener que incrementar el presupuesto de incorporación para atender... ...la actual convocatoria si el ritmo de registro de proyectos sigue como hasta ahora... ...ya que con algo más de un mes todavía de plazo, insistimos en la fecha... ...ya van 700 proyectos presentados, alguno más. De hecho, esa posibilidad ya la contemplaban las bases, teniendo en cuenta además... ...que también va pareja la línea de los planes de mejora. En este sentido, un total de 3.315 jóvenes han recibido esa ayuda... ...con algún plan de mejora desde el año 2016. Principalmente tener menos de 40 años, ellos se incorporan, se dan de alta ya como autónomos... ...entran dentro de la sociedad, nos obligan a pasarle una parte igual a la sociedad... ...y de que ellos sean los socios mayoritarios y con eso es suficiente para que se incorporen. Lo demás es decidir en qué queremos invertir, porque tenemos que hacer varios tipos de mejora... ...ellos simplemente por la incorporación, les darán de 30 a 60 mil euros más o menos... ...y después simplemente tenemos que hacer una nave nueva para animales, una sala de ordeño nueva... ...dentro del plan de mejoras, y dentro de ese plan de mejoras, pues ya según lo que decidamos... ...hay unos baremos y nos darán más o menos subvención. Bueno, pues atención en este sentido, porque el Ministerio de Agricultura convoca las ayudas... ...para el programa Cultiva de Formación de Jóvenes Agricultores, 1,2 millones de euros... ...presupuesto nacional, las entidades representativas del sector que quieran participar... ...y presentar solicitudes hasta el 31 de mayo para poder abrirse a ese plan de intercambio... ...jóvenes para su formación, se va a priorizar a las mujeres agricultoras, ganaderas... ...aquellas personas también que no hayan participado en otras convocatorias. En ese sentido, las mujeres están siendo protagonistas también de otro curso de formación... ...que está desarrollando a nivel nacional la Federación de Mujeres FADEMUR... ...de la Unión de Pequeños Agricultores. Una de las acciones se está desarrollando aquí en Villafranca de los Caballeros, están viendo la imagen... ...para poder ser pilotos de dron. En ese sentido, el plan se llama Allen Rural y busca mejorar la situación de un total de más de mil mujeres... ...en todo el país del ámbito rural y sector agroalimentario. Pues la verdad es que me pareció muy curioso y es una tecnología que está ahora en auge... ...y bueno, yo creo que se está metiendo ahora mucho en agricultura... ...y tenemos una plantación de higueras además que acabamos de poner una plantación nueva... ...y me pareció bastante guay para poder hacer el seguimiento del crecimiento de la plantación. ...sobre todo va a ser una herramienta de trabajo, en este caso para el campo... ...y bueno, poco a poco nos iremos haciendo con el material... ...y bueno, la verdad es que es muy útil para el campo. Quitarle y ponerle hélices, saber cómo armarlo... ...un procedimiento de puesta a punto y sobre todo para empezar con los vuelos y tal... ...luego unos vuelos relativamente sencillos y luego poco a poco hemos ido complicando los ejercicios. Es un poco el que les va a poder permitir conocer más la herramienta, más el dron... ...como una herramienta más al trabajo que desempeñan en el campo. Bueno, pues estos días hemos podido ver ya en la Feria Spodica Manda Albacete a muchos jóvenes... ...también participar en los diferentes encuentros profesionales, charlas técnicas... ...presentación de novedades, ya que la feria está siendo un termómetro de la situación del sector. Además del queso, en esta segunda jornada los protagonistas hoy han sido los animales... ...los sementales de pura raza manchega y las hembras que han salido a la subasta número 124... ...que ha celebrado la Asociación Algrama en el recinto ferial. Ya saben que es uno de los eventos importantes, como siempre un éxito de participación... ...el valor del encuentro, si cabe un año después de la viruela, es de subrayar. Hay mucha demanda, o sea, los ganaderos sí nos han comunicado que tienen muchas necesidades sementales... ...y los que van a concurrir seguramente se llevarán un número muy elevado de animales. La cuestión es que habitualmente a este tipo de certámenes vienen 50 o 60 ganaderos... ...y es posible que no se alcancen esas cifras, pero en cuanto a la demanda por ganaderos... ...seguramente será muy superior a la que se ha obtenido en otras ocasiones. Mejorando la producción de leche, que es más o menos a lo que nos dedicamos... ...y a la compra, vamos a intentar comprar unos sementales. El precio parece que van a salir altos, pero bueno, ya según se vaya viendo la subasta... ...de momento dicen que van a salir caros porque hay escasez de sementales. Este fin de semana es Fobicamán, seguramente alcance su pico de participación... ...el recinto ferial es además otro aliciente. Y allí están representados todos los sectores, como venimos relatando desde la jornada inaugural. Sectores que siguen analizando también las circunstancias productivas de un año complejo. Albacete, de hecho, sigue arrastrando los efectos de la sequía. Aquí la zona de Albacete para toda la Manchuela y toda esta zona está muy mal. O sea, aquí no se va a segar. O sea, el cereal fatal, los riegos sin parar de poder regar. O sea, el año ha helado también, las viñas se han helado porque con tan seco el tiempo... ...con un poquito de hielo se hiela todo. Mucha de la viña va a volver a rebrotar, pero clases como la de Global, que es la uva más prioritaria... ...que tenemos en Villa Malea, por ejemplo, en la Manchuela, pues sale sin uva ya. Rebrota, pero sin uva. Las expectativas no son muy buenas, no son muy halagüeñas, porque yo he estado viendo ahora... ...que Argentina y Australia han tenido una cosecha bastante decente y el mercado, sobre todo del tinto... ...no se mueve lo que se tiene que estar moviendo. Blancos y rosados tenemos más esperanzas, pero sobre todo los tintos están ofreciendo y de precios muy bajos. Pues en Spodicaman también van a encontrar, si pasan por ahí, una amplia representación de empresas de servicio. Ya les mostramos aquí la maquinaria. La búsqueda de la eficiencia energética también se ha instalado en toda esa exposición que van a encontrar... ...por la proliferación, por ejemplo, de nuevas energías más limpias y de empresas que ofrecen los servicios de instalación. Nosotros somos una empresa que le podemos resolver el tema de la ingeniería y de la construcción con el apoyo de la energía solar. Que esto no hay vuelta atrás, las energías renovables es una realidad. La gente ya empieza a tener esa conciencia y todos están empujando para ello. Tanto las instituciones como los propios ganaderos. Porque, bueno, ahora el tema de la energía parece que ha pegado ahora una bajada de precios. Pero, bueno, a la larga siempre es más rentable hacer una instalación de energías renovables para tu negocio. Bien, pues si no pueden acudir a la Feria Spodicaman, este sábado le vamos a ofrecer en nuestra plataforma CMM Play... ...y en el programa especial que pudimos grabar ayer tarde a pie de campo allí en el recinto ferial de Albacete. Vamos a emitirlo en el horario habitual de la radio. Los sábados de 9 a 10 de la mañana podrán verlo, por tanto, en imagen en CMM Play y escucharlo en Radio Castilla La Mancha. Muchísimos invitados, como pueden ver, protagonistas que nos ayudaron a hacer una radiografía muy exhaustiva de la agricultura y la ganadería que viene. Gracias a todos los que estuvieron allí con nosotros para hacer esta edición especial de Spodicaman, nuestro homenaje para todos ellos. Gracias por su cariño y por su paciencia. Pues este viernes ha arrancado otra feria en la parte más occidental de la región, en Talavera de la Reina. El sector recupera desde hoy la tradicional fiaga. Después de 22 años se presenta como Feria Industrial Agrícola y Ganadera, que quiere enfocarse este año en la ganadería. En esta edición van a participar 25 expositores. En la víspera de la Feria de San Isidro están representados también muchos de ellos a la espera de los visitantes. Se vende bastante más porque venimos de una campaña con el precio bastante alto del cereal. Entonces sí está incentivando ahora la compra del ganadero. La feria de la fiaga es muy comercialmente hablando muy positiva porque viene mucho ganadero, viene gente de su finca y da demás de los cuchillos. Bien, pues la fiaga también Talavera hasta el domingo como Spodicaman. Por cierto, la mesa del mercado de Talavera de la Reina de los precios del ganado se va a celebrar este sábado a las 11 y media y por eso habrá que esperar a ver cuáles son las tendencias que de momento Binefar ha dejado prácticamente en el mismo punto, en abastos los machos en 5,53 hasta ese peso de 280 kilos y de ahí para abajo. Las hembras hasta 220 siguen en 5,64, es el precio de referencia a la última actualización del día 8. Los frisones en 5 euros con el peso que están viendo también en el mercado de abastos y completamos con otro precio más en vida en 3,26,3,37 el ternero cruzado de primera en la lonja oscense. Le contamos que el consumo de carne de vacuno per cápita en la Unión Europea el año pasado cayó en 9,5 kilos, un poco más, es un 5% en el interanual más bajo, la caída por tanto podría continuar en este 2024 un 2,8 según esa proyección, la producción de carne de vacuno en ese sentido disminuiría y podría sostener los precios en este momento. Los balances actualizados para la campaña comercial 23-24 se incluyen en el último informe de perspectivas que ha lanzado la propia Unión Europea. La avicultura de carne está resistiendo mejor que otras cabañas el impacto de la inflación a pesar de que ha ido descendiendo, de hecho la producción avícola será la única que crezca este 2024 ante el descenso de lo que decimos también en otras cabañas, de lo que refleja ese informe en el vacuno porcino y el ovino, se desprende del último informe de previsiones que ha publicado la Unión Europea. Con esta información vamos a hacer una parada para la publicidad, volvemos enseguida, no se vayan, tenemos más que contarle hasta ahora. En los últimos 15 años el uso de semilla certificada ha crecido en nuestro país del 20% en ese momento hasta el 40%. En el último año son datos de la Asociación de Productores de Semillas Selecta Proce que ha convocado en Toledo, y lo celebra este viernes, el tercer simposium con todos los representantes de esta asociación que representa el 65% de las empresas. Nuestro compañero Ángel Sánchez Crespo está moderando precisamente la jornada como pueden ver en la imagen. Ahí hemos conocido también que el cambio climático está propiciando que se multipliquen los proyectos de innovación y de investigación para buscar nuevas herramientas, semillas mejoradas que sean más resistentes al cambio climático que también está precipitando estas inversiones. Las nuevas técnicas genómicas igualmente pueden ser una herramienta para acelerar los procesos donde Castilla-La Mancha está en buena posición. Castilla-La Mancha es la región que más producción tiene de semillas certificadas, en el conjunto del Estado supone el 20% y de todas las regiones somos las que más consumo tenemos de semillas certificadas y es importante que en un contexto como el que estamos, de cambio climático, en un contexto en el que necesitamos nuevas semillas para ir a estos ecoregímenes, es importante que sean semillas certificadas. Y este sector en Castilla-La Mancha estos últimos años ha subido bastante. Trazabilidad, la trazabilidad es importantísima, tenemos que saber bien el control de cada uno de los procesos y esa trazabilidad puede ser llevada tanto a nivel de la empresa que lleva la producción de semillas como por parte de la administración, lo cual da una garantía mayor de que los procesos se han realizado en conjunto entre la actividad privada y los medios públicos para garantizar que toda la cadena hasta llegar a semillas pues ha cumplido con todas las garantías. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos, por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. AgroSeguro, trabaja sobre seguro. Abrimos la agenda de otras ayudas que están todavía en plazo a nivel nacional, son los últimos días ya para la convocatoria de esas ayudas a inversiones materiales e inmateriales en la transformación, comercialización y el desarrollo de productos agrarios para el fomento de la integración de las entidades asociativas prioritarias. Ahí tienen esa cobertura de gastos hasta el 60% según las bases, un máximo por proyecto de 5 millones de euros e inversiones en esa agrupación que protagonizan las cooperativas fusionadas dentro de ese modelo de asociativas prioritarias. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos, por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. AgroSeguro, trabaja sobre seguro. Arrancamos otras noticias también del Rincón de la Caza y la Pesca con una cita además para este fin de semana y en ese sentido le contamos que va a ser en Guadalajara donde la Federación de Caza de Castilla-La Mancha haya programado para este domingo 12 de mayo un campeonato provincial, lo ven ahí, de Compact Sporting. Se va a celebrar en el campo de tiro de Almonací de Zorita. Suerte a todos los participantes. Si subimos el nivel, Castilla-La Mancha ya tiene equipo para el próximo campeonato de España de recorridos de caza que se va a disputar en el arranque del mes de junio. Se conforma después de celebrar el autonómico en el que Beatriz La Parra, Jesús Gracia, Ismael de la Calle, Juan Miguel García, Rafael Martí, Juan Marco y José Seguí se han proclamado campeones en sus respectivas categorías. Un campeonato que cumple 49 ediciones y que se disputó en el campo de tiro de Méntrida con la participación de 37 tiradores. Y esta vez para participar en el Nacional, los nuestros también tendrán que sacar billete de avión porque Tenerife va a acoger por primera vez en la historia el Campeonato de España de recorridos de caza después de las dos últimas ediciones celebradas en Castillejo de Robledo. Las Islas Canarias están ultimando ya los preparativos para albergar la 49 edición de esa modalidad que se va a disputar del día 31 de mayo al 2 de junio. Y un apunte más, Alonso Álvarez de Toledo, marqués de Valdueza, va a recibir este fin de semana el premio del Salón Internacional del Campo en reconocimiento a su trabajo por el mundo rural y el sector cinegético, entre otras cosas, por ser el impulsor de la única divisa realera reconocida oficialmente como pura raza española. La asociación Alianza Rural organiza este Salón Internacional del Campo hasta el domingo en el Hipódromo de Madrid. Vamos terminando las noticias del campo. Les recuerdo que mañana emisión especial a pie de campo en la radio Castilla-La Mancha de 9 a 10 de la mañana en el programa especial que hemos grabado en Spodicaman que podrán ver también a través de CMM Play, de nuestra plataforma, en sus tablets, móviles u ordenadores. Vamos ya con las fotografías, es lo que toca ahora ya en este último minuto, correo electrónico para participar, también a través del WhatsApp. Imágenes con las que buscamos el refrán. Ahí tienen los planos de las siembras de trigo de César desde Palomeque. Importante la cosecha que parece que viene. Cortes de Tajuña, ahí en Cortes de Tajuña Santiago Rojo disfrutó de este atardecer que parece más bien una acuarela. Y con la primavera que ya también va encarando la recta final del campo, pues está en su máximo apogeo, imágenes de las amapolas en Almagro. Miren, que tupidas. Aquí la imagen de Benjamín de Fuente del Espino de Aro con la ganadería. Ese rebaño ya esquilado, limpito para los calores que vienen. Es decir, semana sube las temperaturas. Abril con sus chaparrones, sigue mayo con sus flores. Bien, pues aquí lo dejamos. Actualizamos esta noche antes de las 9. Le deseamos que pasen buen fin de semana. Hasta mañana en la radio. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!